Se intensifica la espera para la Pascua en Tierra Santa. La semana más importante para la vida de la Iglesia se celebrará este año simultáneamente con el resto de iglesias cristianas y con los judíos. Se esperan 125.000 peregrinos. Un gigante a nivel espiritual y un sirio entre los sirios. El recuerdo del jesuita Franz van der Luuk, asesinado en Siria el 7 de abril a través de las palabras de su compañero, el padre Hans Putman. En la peregrinación de Cuaresma, en la Iglesia de la Flagelación, Cristo, el siervo sufriente, nos enseña a afrontar la experiencia cotidiana del dolor. Un conjunto de folletos catequéticos y formativos. Un proyecto que nació en la propuesta del Papa Benedicto XVI para el Año de la Fe. Un regalo para los cristianos de Tierra Santa. Desde el Monte de los Olivos hasta la ciudad vieja de Jerusalén, la última meditación para la Cuaresma. El padre Mateo Munari nos introduce en el Domingo de Ramos. El padre Mateo Munari nos introduce en el Domingo de Ramos.